Radio Numancia, Radio Libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Buenas tardes, esto es Bajo el sombrero, un programa exclusivo de Radio Numancia, que va a tratar sobre todo lo que hace diferente al hombre de los demás seres vivos. Ok, los seres vivos y el hombre. Hace mucho, mucho tiempo, bueno, ¿cuánto tiempo hace que cerramos el ciclo de los alebrijes, Frauke? Hace como cuatro o tres años. Bueno, primero nos presentamos, yo soy Jesús Carreón. Yo soy Frauke Carreón Jonas. Este, y somos locutores, ¿verdad? Sí, algo así. Hace cuatro años más o menos, cerramos un ciclo en Radio 11, ahora Radio República, que se llamaba Los Alebrijes, donde la cultura es cosa para niños. Sí, estaba padre. Y entonces duramos un año al aire. Eran Mariano Carreón, Frauke Carreón. Y tú. Y Jesús Carreón, su servidor. ¿Y de qué trataba, te acuerdas? Pues era sobre, era como todas las cosas. Era como cultura, pero para explicado para los públicos y para niños. Sí, nos pusieron cosas muy divertidas en ese lugarcito. Y hoy empieza, empieza de nuevo un ciclo con este programa. Con este programa que se llama lo de... Bajo el sombrero. Bajo el sombrero. Porque ahí está el cerebro. Ahí, en el sombrero, debajo del sombrero, se forman los pensamientos, Frauke. Sí. O será en el corazón. No, pues en el cerebro, bajo el sombrero. Muchos dicen que ahora también en el estómago. Yo sinceramente creo que eso es falso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Pues no sé, a mí se me hace que pensamos con el cerebro, con el corazón, nada más vivimos, pero pues... Pero las emociones, muchas emociones se sienten en el estómago, ¿no? Sí. ¿Sí has sentido? Sí, yo sí. ¿Cómo te da miedo y...? Y te hace chiquito el estómago. ¿Has sentido mariposas en la panza? Yo supongo que sí, no sé. ¿Supones? ¿Y tú has sentido? Yo sí. ¿Cuántas veces en tu vida? Uy, algunas, menos de las que yo quisiera. Ok, menos de las que tú quisieras. Exactamente, ¿tú? No, pues yo nada más como cinco veces. ¿Qué edad tienes? 14 años. Válgame Dios, cinco veces, bueno, está bien. ¿Y tú qué edad tienes? Yo tengo 47, cumplo este mes. Ok. Bueno, independientemente de que seamos padre e hija y de que este programa lo va a hacer Frauke Carreón, yo quiero comentarles, más bien quiero que tú nos comentes, Frauke, de qué se trata tu programa. Bueno, pues cada programa va a ser diferente, van a haber programas en los que van, voy a hablar, por ejemplo, hoy voy a hablar de la lengua, al rato va a venir una invitada que se llama Fernanda Flores, que es una lingüista, y otros va a hablar de teatro y de cosas como, cosas que hacen diferente al hombre de los demás seres. ¿Es una revista? Sí. Ok, entonces vas a tratar diferentes temas. Claro. Por ejemplo, la lengua. ¿La lengua de vaca? No. O sea, la lengua... ¿De burro? No. ¿De qué? La lengua viene de la palabra en latín, lingua, y es el órgano con el que comemos y con el que nos comunicamos. Ajá. Sí, y pues me refiero más como que a los idiomas y todo, la comunicación en general con la lengua. Ok, va a ser muy interesante saber este tipo de cosas. Y esta chava que va a venir, Fernanda Flores. Es lingüista. ¿Qué es eso? Bueno, se la preguntamos ahora. Sí, se la vamos a preguntar, porque... Momentáneamente, pues quiero felicitarte y darte la bienvenida aquí a Radio Numancia. Este, ya era tiempo de que hicieras radio. Sí. Hace mucho tiempo que yo no hago radio también. Entonces, a lo mejor yo también me integro y hago un programa. Va, sas. A ver si me dejan aquí en esta estación, porque es que está tremendo. A ver si te dejan. Sí. Bueno, este, y podríamos... Cuéntame, ¿cuál es la diferencia radical entre los alebrijes y lo que estás debajo del sombrero? Pues creo que los alebrijes, creo que son muy parecidos. Pero, pues, en bajo el sombrero yo me quiero referir más a todo lo que hace diferente al hombre de los demás seres vivos. Ok. Por ejemplo, pues, hasta una taza, ¿no? Un chango no usa una taza. ¿Los changos no usan herramientas? O sea, sí usan, pero no usan tazas. A ver, otra vez pregunto. ¿Los changos usan herramientas? Sí. ¿No? ¿No? No, que yo sepa, ¿no? Es decir, nunca he visto un chango con una llave de... No, 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 por eso, herramientas así de ese tipo no, pero, o sea, sí usan piedras y cosas así. Pero muy pocos changos, ¿eh? Sí. O sea, realmente... Claro. Entonces, yo creo que la lengua sí es un tema espectacular. Qué bueno que elegiste ese tema. Te voy a contar por qué bajo mi punto de vista. La lengua es no solo lo que nos diferencia, la cosa más importante que nos diferencia del resto de los animales. Porque nosotros somos animales. Sí. Sino que además es la única ley de la que no podemos escapar. Cuando tú naciste, la mesa ya se llamaba mesa. Sí. La libertad ya era un mito. Sí. La justicia ya era solamente una palabra que se utilizaba para decir, voy a proteger los bienes que tienen algunos de los que no tienen nada. Es decir, y contra la palabra es muy difícil actuar. Es casi imposible. Estamos sujetos como un sujeto de la lengua. Sí. Las diferentes lenguas, ahí es donde empiezas a ser rico. Claro. Porque cuando uno habla de lo que quiere decir cenicero en español, cómo se dice en inglés, y sus raíces diferentes, y del francés y del ruso. Pero tiene al mismo tiempo un parecido, ¿no? A veces sí. A veces sí. Y es donde se pone rico el asunto. Vamos a tener música. Sí. ¿Qué música vamos a tener la primera? Bueno, vamos a tener a Juan Carreón. ¿Lo conoces? Claro, es mi tío. Ok. Y, pues, él, pues, me gustó mucho su música y entonces voy a poner sus canciones. La primera canción que voy a poner va a ser la de No Vinimos de Shopping a la Vida. ¿Por qué esa canción? Pues, no sé, a mí es de las que más me gustan de él. Y, pues, la encontré por ahí y ya dije, esta. Esta es la buena. Sí. El tío Juan. Pues, yo creo que empezamos, nos podemos ir al primer corte, este, con No Vinimos de Shopping a la Vida, de Juan Carreón. Se despide de ustedes Jesús Carreón y las dejo con Fraude Carreón. Exacto. No Vinimos de Shopping a la Vida, anota el marcador, otro fracaso. Otro retazo al perro del pasado, otro tiro que fue pa' la pérdida. No Vinimos de Shopping a la Vida, conmigo no hay pa' qué justificarse. No Vinimos de Shopping a la Vida, conmigo no hay pa' la pérdida. Duele menos perder mujer que amiga, alma toca en tu pie y tú lo sabes. Como negar que me dejaste Y no me diste ni la despedida Sigue por el rumbo que buscaste Mi pena es menos pena con tequila Cuando vivimos de eso venga la vida Ahora camino arriba de mi sombra El mundo rueda entre la venta y compra Y también ruedas tú, ¿quién lo diría? Como negar que me dejaste Y no me diste ni la despedida Sigue por el rumbo que buscaste Mi pena es menos pena con tequila Como negar que me dejaste Y no me diste ni la despedida Sigue por el rumbo que buscaste Mi pena es menos pena con tequila Querida Me voy para otros lares Si recuerdas mi risa Escucha lo que canto No vinimos de shopping a la vida No vinimos de shopping a la vida No vinimos de shopping a la vida A donde venga, pa' donde vaya Solo el espejo me ve la cara No vinimos de shopping a la vida Tengo mis lujos en la pobreza Que por dinero nadie me merece No vinimos de shopping a la vida Hay quien se renta Y no está en venta La dignidad es la diferencia No vinimos de shopping a la vida Veo que un egoísta son dos Que una mentira son tres Y tres no siempre son tres No vinimos de shopping a la vida Pa' donde venga Siempre me alcanza La perra hambrienta de la nuestra Lo vinimos de shopping a la vida No le hago al cuento La cosa es clara De cara salió la bonita cara Lo vinimos de shopping a la vida A donde venga Pa' donde vaya Solo el espejo me ve la cara No vinimos de shopping a la vida ¿Se acuerda? Regresamos A Bajo el sombrero Exactamente, con Frauque Carreón Acabamos de oír No vinimos de shopping a la vida ¿De quién es eso? De Juan Carreón ¿Música de? Pues sí Juan Carreón Juan Carreón ¿Y letra también de Juan Carreón? Juan Carreón ¿Qué te pareció la canción? Bueno, a mí sinceramente es una de mis favoritas De la de Juan Carreón ¿Por qué? Pues no sé Como que me gusta eso De que no vinimos de shopping a la vida Y el ritmo de la canción Y la letra está como interesante Oye, ¿y tú crees que sí vinimos de shopping a la vida? Pues no, obviamente no ¿Por qué no? Yo creo que no vinimos de shopping a la vida Como dice la canción Porque pues No sé, creo que no vinimos Porque nosotros vinimos a ser felices Con otras cosas Y eso de Comprar precios Se necesita dinero Y el dinero Divide Divide y vencerás ¿Por qué divide el dinero? Es decir Entiendo perfectamente Que no vinimos de shopping a la vida Pero me gustaría saber tu opinión al respecto Te cuento Tengo un primo que siempre dice Bueno, él me cuenta Mi primo Jau Siempre dice que El direccionado de la Real Academia De la Funda Española La acepción que tienen para Felicidad es El sentimiento que te deja Cuando adquieres algo Yo creo que eso es una tontería Porque sinceramente pues No, adquirir algo No nos hace más felices Nosotros somos felices Con momentos O con situaciones Y yo creo que el dinero Lo que hace Es Bueno, depende también de la sociedad Pero Yo creo que actualmente El dinero lo que hace Nada más es brindar más comodidad De tu vida Pero no No te da más felicidad Me parece una buena postura Casi la comparto Porque por ejemplo Un atardecer no cuesta dinero Y hasta se hace feliz a veces Algunos se hacen felices Bueno, también depende De cuando veas el atardecer Claro Si lo quieres ver desde Este La Eau de Ronde Que está en Francia En el restaurante más caro de la tierra Sí Pues sí Pero igual te sales Y lo ves mejor Desde afuera Sí Yo creo que No se necesita dinero Para ser feliz Porque en realidad Lo que nos hace felices Son momentos Personas O situaciones Exacto Y uno mismo Sí Claro Pues mira Este Juan Carrero Tiene lo suyo Yo tengo el gusto De conocerlo Hace 46 años Sí Es una buena persona Lo hace 14 Y es este Es un buen poeta ¿Te quieres leer alguna poesía completa por favor? Ah bueno Nada más quiero decir algo En la última página del libro de Jacinto Cracker A mí me gustó esta frase que dice Mi calavera al final reirá de todo Una calavera de sueño Sí Además dibujan padrísimo las calaveras Ah sí, ¿te gustan? A mí me gustan Muy bien Crear Creer Mata más que fumar ¿Tú crees eso? Creer ¿Tú crees que creer mate? Claro ¿Por qué? Pues porque Si tú tienes una esperanza No No sucede Lo que tú creías Y ya se te creas una historia Al final Lastima mucho más que Que pues Que mata más que fumar Como dice la frase Claro Hay veces que sí creer Las creencias han matado a la humanidad Creo Sí O sea sí que creo Dicen que creo ¿No? Claro Pues mira Seguimos a la espera de Fernanda Flores Que esperemos que te pueda Aparecer por aquí Para que nos disipe problemas de la lengua Claro, exacto ¿No? Que nos limpie la lengua Exacto Que nos limpie la lengua Mientras tanto Te leo este que se llama ¿Por qué? Échale El mar no tiene amigos Ah, saludos para Muchos saludos para mi tía Jaike ¿Sabes quién también ha de estar ahí? Salón juguéndonos Ya vale, Jimena Saludos a toda la familia Que nos esté viendo de una vez Ya de una vez De un salón Sí Ok Saludos a todos Bueno, Lel El mar no tiene amigos El mar derrumba todo Por eso voy contigo Dame lo que te pido Y que sea pronto ¿Por qué querer es mal De mercaderes? Amargo y rengo El canto No me mango Arremango Ay, hijo, que no traigo mis anteojos ¿Qué dice? El canto no arremango Porque rugiendo arengo Languideces De erizo Y en Grecia Y en Grecia ¿Sabes qué pasa? Está muy chiquita la letra Sí De este tema Pero Bueno, hablemos más Acerca de El shopping El shopping ¿A ti te gusta ir de shopping? Pues sinceramente Sí me gusta Sí, verdad Bueno, es que O sea, tú ves unas cosas increíbles ¿No? Pero a mí lo que me pasa es que Yo creo que esto a todos les pasa Que se te antoja mucho algo Y ya que lo compras Te gustan las primeras horas Igual los primeros días Los primeros meses Pero ya después Se te olvida que existe Que lo compraste O ya no te gusta tanto Dura un ratito Dura un ratito Entonces creo que por eso es que No, o sea, está padre Pero no Es lo más No es lo que te No vinimos de shopping a la vida Yo creo que todo lo que es barato Se compra con dinero Todo ¿Qué es barato? ¿Qué es barato? Pues todo para lo que me alcanza Claro ¿No? Es decir, si tengo mucho, mucho, mucho dinero Un yate es barato Claro Si no tengo dinero Una tortilla es caja O sea, hay veces que el dinero sirve Para solventar las necesidades primarias Algunas Como comer, dormir Sirve también para viajar, ¿no? Sí, aunque siento que Está padre viajar y todo Pero, o sea, te compras Una bicicleta Te llevas una mochila Y andas por ahí, ¿no? Igual por eso Es un poco más lento Y más Más lento Pero siento que disfrutas más el camino Yo nunca he ido así ¿Tú quieres ir de mochilera? Claro ¿A dónde irías? Ay, pues No tengo la menor idea Sinceramente Pero así Un lugar De un país Que digas aquí Tengo muchas ganas de estar África A todo el continente africano De su forma de decirte de una grosería Ok Pues me parece muy bien ¿Tú quieres ir de alguno? Échale Es verdad, pues Reprimamos esta fiera condición Esta lucha, esta ambición Por si alguna vez soñamos Que queremos, pues Estamos en un mundo tan singular El vivir Solo es soñar Y la experiencia me enseña Que el hombre que vive Sueña lo que es Hasta despertar Sueña el rey que es rey Y vive con este engaño Mandando Disponiendo Gobernando Este abrazo Que se recibe prestado En el tiempo Escribe Y en ceniza Que invierta la muerte Es dicha fuerte Hay a quien quiera reinar Sabiendo que ha de despertar En los brazos de la muerte Si sigue y sigue Sí, ya está ahí, ¿no? Está bien Pues me parece encantador Cuéntame más de tu programa, Frauca Pues, bueno Todavía no se quedó invitado Voy a invitar el próximo programa Pero supongo que así está Como que más sorpresivo el asunto Sí Y pues va a estar divertido Porque van a haber Va a haber filósofos Actores También gente, por ejemplo Carpinteros que fabriquen sillas Y todo Porque, o sea ¿Tú ves que un chango Fabrique sillas? No, señora Hasta ahorita no Ahí está Y entonces todo lo que No hacen los demás seres vivos He visto changos Que se sienten en sillas Eso sí Pero nunca he visto un chango Fabricando una sillita No, yo tampoco Y además se me hace que es como Algo muy padre Por ejemplo, la música ¿No? La pintura Hablar con un músico Con un pintor, por ejemplo ¿Por qué pinta el pintor? ¿Por qué pinta lo que pinta? ¿Qué se tiene que hacer Para ser un pintor? No sé Pero eso lo podemos preguntar A él Un pintor, sí Un actor ¿Y tú qué eres fotógrafo? ¿Qué fotografías? Ah, me fotografío Todo lo que puedo Me gusta fotografiar carcajadas Me gusta fotografiar Mujeres Pero me gusta mucho El paisaje me gusta Pero me gusta mucho En blanco y negro Me gusta Me gusta fotografiar A las mujeres Como sí son Claro No acto No maquilladas Con un peinado espectacular Con la luz perfecta Me gusta fotografiar A las mujeres Cuando no están posando En esos momentitos Entre que posan y posan Como que se capta su esencia Cuando no se dan cuenta Ahí es cuando me gusta Cuando me gusta El producto de lo que fotografío Me gusta eso Como la esencia Que tomas Cuando tomas la foto A veces se logra A veces logras Captar el carácter De una persona Yo he visto fotografías Que tú las ves Y te quedas así Como pegado a la fotografía Mucho tiempo Porque no está posando No es una foto En la que esté como que Una persona preciosa O así Simplemente es O no una persona ¿No? Una mano Una taza Pero como que Capta algo Que te deja Viéndolo Algo de mágico Como notizado Sí Porque el mundo real No es el mundo fotográfico Cuando tú ves una fotografía Por ejemplo De una bailarina Estás viendo En un momento El tiempo congelado Sí Y además A lo mejor Estás viendo Un momento En el que ya Logró abrir El arco De las piernas Y poner Los dedos en punta De una manera Tan sublime Claro Que para sacar Esa fotografía Que tomar Muchísimas Y hay que tener Tanto cuidado Con el bus Tanto cuidado Con el modelo Y tanto cuidado Con el lugar El lugar es importantísimo Y a veces Sale una fotografía Perfecta Que no dice nada Ok Perfecta Que no dice nada Perfecta Este Técnicamente hablando La verdad Si no tiene Un pero Tiene Este Dirección Está perfectamente Dividida De las zonas Que Que Toca Pero no se siente Nada al ver Pero no No sientes nada En cambio Fotografías Terribles Yo creo Que la fotografía Como todos Los demás Métodos plásticos De De creación O te hace pensar O te hace sentir O no sirve para nada Si Igual con Bueno con casi Yo creo Que con El arte No En general No Si en general Si no te hace sentir Pues no No se Bueno yo Sinceramente creo que Si no te hace sentir No es arte Que es No sé que es arte Pero Es como Mágico ¿No? Algo que Que Puede ser que no sea Muy estético Pero Que te deja Pensando Y sintiendo Las cosas Es que hay diferentes Tipos de estética También Bueno yo creo Hay Hay fotografías O Artistas Plásticos Dibujantes Pintores Que fotografían Que pintan O que dibujan La estética Del dolor Si La estética Del morbo La estética De la necesidad La estética De la belleza Esa belleza Es inalcanzable Increíble Y imposible Mujeres sin poros Son perfectas Si La piel es perfecta El ojo Es exactamente Del tamaño Que debe de ser Y el iris Es lo más bello Que has visto Y entonces Este Es donde entramos Con que no vinimos Del shopping La vida La mercantilización De la modelo De la imagen Del lugar Del fotógrafo O del pintor ¿Cierto? También a veces Que Tu ves por ejemplo Una pintura ¿No? Y esa pintura No Pone tú Que ese pintor Estaba muy feliz Y trató de En ese momento Cuando lo pintó Estaba muy feliz Pero en realidad A ti te transmite Otra cosa Creo que si es posible Eso es muy posible Y se me hace como Que es mágico Cada quien lo interpreta Esa es la otra Como es subjetivo Como lo que tú Sientes Lo sientes tú No puedes juzgar Yo me acuerdo Hace muchos años Un amigo Me tiró Un bote de pintura Negra En una pared Salió un manchón Le tomó una foto Y le puso Don Quijote Y llegó un coleccionista Don Quijote Yo nunca vi El Quijote Es decir Ahí Pero el coleccionista Si lo vio Él lo encontró Como cuando ves Una nube Y le ves Una forma Si claro Y hay gente Que dice Que eso que es Una mancha Y otros dicen Es un rinoceronte Por ejemplo ¿Tú que opinas De Facebook Frauke? Pues sinceramente Creo que Es interesante Porque pues Puedes hablar ahí Con muchas personas Pero Como que te Te mete cosas A la cabeza ¿No? Sí Siento como que Que te hipnotiza Y hace que estés Mucho tiempo pegado A mí eso es lo que me pasa Que se te olvida el tiempo ¿Chanco mira chango? Chango mira chango Es decir Nos gusta ver gente Probablemente Nos gusta criticar gente Nos gusta Exacto Y te has fijado Que últimamente Todo el mundo Es que escribe notas así Propeje Antipeje Propeña Antipeña Propeña Antipeña Como que da su opinión Ahí ¿No? Todo el mundo Se convirtió en editorialista ¿No? Sí Aunque siento que eso está padre En parte ¿Por qué? Porque Hay gente que Escribe muy bien Y pues que no No escribe por ejemplo En una revista Y entonces Todo lo publica en Facebook Y tú te quedas como De Ay Está padrísimo Bueno a mí sinceramente Hablando del Tío Juan Me pasa que veo frases Que escribe el Tío Juan No puede Más que a veces Publica en Facebook Y No sé Me gusta mucho Y hasta los quiero compartir Pero luego digo No Porque tiene algo Que Siento que mis papás Van a decir Chin Los bloqueo Tú publica Los libre Pero sí fíjate Que Facebook Tiene esa ventaja Es efímero Es decir Lo que está hoy Que mañana no está O estará eternamente Pero ya mañana Se dará otra nueva Pero sí creo Que hay gente Que decide Publicar ahí En lugar de esperar A A su próximo número De libro ¿No? A su próximo artículo De revista o periódico Se ha vuelto Un lugar Divertivo Pero a mí sí Me tiene asombra Yo dividiría El 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 mundo Antes de Facebook Y después de Facebook ¿En serio? Mira Te voy a contar Cuando yo tenía tu edad Si yo como Quería conocer A una muchacha La tenía que conocer Hola ¿Cómo estás? Sí Sí Mucha Si quiero saber Algo de ella Si quería yo Saber quiénes eran Sus amigos Cómo se vestía Qué hace A los fines de semana Qué pensaba De conocer Claro No a mí Esa parte No me gusta Porque ahora Toda la gente Por ejemplo No sé Te manda alguien Solicitud Entonces hablas Por Facebook Con esa persona Y ya cuando estás Cara a cara Te da pena Y es como Pues porque no estás Cara a cara No estás viendo Sus expresiones Ni lo que en realidad Como que Estás diciendo Así que no importa Pero ya que estás Cara a cara Hasta te arrepientes Y dices Chin ¿Por qué dije esto? A mí me pasa muy seguido ¿Y en Facebook no? Estoy diciendo que en Facebook Me pasa Ah perdón Y cara a cara Cara a cara Pues como que te controlas más Pero cuando te sueltas Pues te sueltas Solamente que en Facebook Desde el inicio ya te sientes como O sea no te da pena Porque él no está viendo tus expresiones Y tú no estás viendo las suyas Simplemente con emojis Que tú puedes poner Una carita de felicidad Cuando en realidad estás triste Oye ¿Tú sabes qué es un meme? Sí ¿Qué es? Bueno O sea no me sé la definición exacta Pero es como Es una imagen La que hay Hacen como un chiste de algo ¿Un chiste de algo? Un chiste de algo Yo creo que el meme Es una cosa muy interesante Que habría que analizar Yo Yo si tuviera un programa Como tú tienes Le dedicaba A un programa completo Al meme Va ¿Quién sabe qué será eso? No estoy tan seguro De que sea un meme ¿Qué? ¿Te parece bien Si nos vamos a otro corte Saz Este Nos vamos a ir a otro corte De Juan Carreón ¿Qué vamos a escuchar? ¿Coco Hueco? Va Ok Coco Hueco me encanta A mí también Esto es para toda la familia Las familias Este Carreón, Jonas, Segovia Etcétera Todos los Nuestros familiares Que estén escuchando el programa Ahí les va Coco Hueco Esta canción De Juan Carreón Que se llama Coco Hueco Oye Siente el corazón Que late en la tierra mía No quiero luz Sin sombra Siento de noche Y de día Y no me pienso rajar Hasta donde llegue El leato Que si esto es un carnaval Yo también soy animal Y por olor Me enamoro Siento de noche Hay un color Resupa y suena Resupa y va resupando Resupa y va resupando Mi cascabel en la arena Hay un color Resupa y va resupando Resupa y va resupando Resupa y va resupando Mi cascabel en la arena Hay poco hueco Poco de oro No me vengas a chorear Te falta para llegar Para correr Te veo cojo Hay poco hueco Poco de oro Ya te vi Pa' dónde vas Agarrarme no podrás Y hasta donde llegue El leato No me vengas a horror Hay un color Resupa y suena Resupa y va resupando Resupa y va resupando Mi cascabel en la arena Ay, como resupa y suena Resupando, resupando Resupando, resupando Mi cascabel en la arena Ay, como resupa y suena Resupa y va resumbando Resupa y va resumbando Mi cascabel en la arena Ay, como resupa y suena Resupa y va resumbando Resupa y va resumbando Mi cascabel en la arena Ay, como resupa y va resumen Ay, como resupa y va resumen Pero ya hasta un final Cuando escuche resonar Serpiente y águile en coro Nooks no en la arena Nooks no en la arena Nooks no en la arena Espinosa y va resumen Nooks no en la arena Nooks no en la arena Al final Nooks no en la arena Se balancea, nunca afectada siempre a un modo natural Y es un encanto la niña seria Solo que de noche se tiende a modificar Y se emborracha, es hombre viega Si te enamora quedarás como alma en pena vale Y al despertar nada recuerda Y ni siquiera el teléfono contesta Y yo le digo, ay, deja sentir el peso de tu pelo Deja sacarte una gotita contigo Iré hasta el cielo como si fuera Superman si me quisieras, ay Y yo le digo, ay, deja sentir el peso de tu pelo Deja sacarte una gotita contigo Iré hasta el cielo como si fuera Superman si me quisieras, ay Ay, 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 ay La serie se ha destapado y está armando un alboroto Y se ha quitado las gafas, se ha pintado los labios rojos La serie se ha destapado y está armando un alboroto Y ha llegado con uno y se ha marchado con otro La serie se ha destapado y está armando un alboroto Mi corazón en tiniebla, mi cuenta en números rojos La serie se ha destapado y está armando un alboroto Tumba pa' ti, tumba pa' allá Tumba pa' todo el que la ve llegar Hemos regresado a este programa, ¿cómo se llama? Bajo el sombrero Bajo el sombrero, que es decir Estamos en la duda de si debajo el sombrero habrá Masa cerebral, ideas o una oquedad bellísima Yo el otro día le estaba diciendo a la abuela Que mi programa se iba a llamar Bajo el sombrero Y dijo la abuela, ¿por qué? Y yo le dije, pues queda ahí bajo el sombrero Y me dijo, un conejo Y yo me creí como de, ah, bueno Pudiera ser que hubieran conseguido, fuéramos magos, ¿no? Claro Pues mira, acabamos de escuchar de Juan Carreón Coco Hueco Y la niña seria Y la niña seria Viene mucho al tema, ¿no? Sí ¿Por qué, mi frau? Pues, Coco Hueco Pues porque se está refiriendo a de cerebrado, ¿no? Se está refiriendo a A esa gente encantadora y maravillosa Que, te lo vamos a decir con un verso, ¿no? De un libro que dice Buscar dinero Es largo, bueno, entonces hay que poner mucha atención Pues es cierto trabajillo, pero ahí les va Se llama Buscar dinero Buscar dinero Y dice La manera más sencilla De tener una vida barata Mira ¿Qué es barato? Pues Ay, está cañón eso Todo lo que me alcance para comprar Todo lo que te alcance para comprar Sí, pero si yo quiero comprar Un beso Un beso sincero Justo también Aparece aquí Nadie me besa por dinero, ¿no? Mira Eso dice que se considera Para el Tijuana Un lujo Negocio Casi Pero, pues A mí se me hace que Un beso no se debe comprar Ni vender Ni vender Pero si se compra y se vende Pues eres feliz Comprándolo Pues ahora sí Que te estés ¿No? Pero tenemos Sí Estamos muy profundos el día de hoy ¿No? Sí Lujo Nadie me besa por dinero Vamos a leer otro Podemos estar larguísimo Sí Haiku El Equilibrio Dos agentes corolas Dos urgentes corolas Félix Pistil Yo creo que esto es como botánico Confort La luz de una vela Hacia un palacio De una cárcel Que es lo que hablábamos Desde qué punto de vista Se ven las cosas Sí, claro Debo decir Hay una película De Tintán ¿Te acuerdas que se la puse el otro día? De Tintán De Tintán ¿Cuál? No, pero me meten a la cárcel Ah, sí Y él está cantando Preso Me encuentro tras de las rejas Tras de las rejas No me acuerdo de alguien Claro Pero Este Tintán está soñando Él está preso No tiene que comer Tiene un peso Sí Y entonces está soñando Que él es un faraón O un sultán O algo así Y está lleno de muchachas preciosas Haciéndole aire Y comiendo Y bailando Y bailando Y bailando Y él está contento Y feliz Claro Entonces Sí, pues tenemos La parte Al revés La parte De la antagónica Yo creo que La del sultán Sí Que se siente preso Sí Y él sí está lleno de riquezas Y de baliscas Y de gente que le echa aire Y le da de comer Y él está preso Y hay una frase que me gusta mucho Que es Este La vida es mágica La vida a veces da miedo Pero es mágica, ¿no? Y entonces yo creo que Eso se refiere a que Pues tú ves lo que tú quieres ver, ¿no? Este Cada Por ejemplo Si tú Estás muy feliz Estás en una No sé Te está pasando algo muy estresante Pero si tú quieres ser feliz Vas a ser feliz Por ejemplo, ahorita Estamos viendo algo muy estresante En nuestro primer programa Claro Después de muchos años ¿Estás nerviosa? Antes estaba nerviosa Hace unos minutos ¿Ahorita estás más nerviosa? Ahorita estoy leve Bueno ¿Estás feliz? Estoy feliz Disfrútalo Normalmente Claro Yo Yo creo Frauca Que la felicidad Es un don divino Que hay gente que la tiene Y hay gente que no Hace mucho tiempo En Querétaro Había un Un chavo Era Un joven Muy rico Un buen tipo Iba llegando De su carrazo Con una cara de perro En su negocio Y yo me lo encontré Y le dije Oye ¿Cómo estás? No, bueno Ladró un poco Y le dije Bueno, a ver Ubícame Llegas en tu coche Que vale Un millón de pesos O dos millones de pesos Con tu reloj Que vale Tres millones de pesos Con tu traje divino Estás bien Llegas a tu edificio Que vale Veinte millones A lo mejor Vale cuatro millones Pero de dólares Y tienes cara de perro Es decir Todo está mal Es molesto Todo Parece que hueles A que pisaste una Caca de perro Antes de llegar ¿Qué te pasa? Me dije Bueno, pues tienes razón Te lo que pasa Que los problemas Cambian Es que bueno Ojalá no me Cambien tanto Cada quien es feliz Con lo que quiere ser feliz ¿No? ¿Te acuerdas Que a tu hermano Y a ti Y a tu hermana Les leía yo Una frase del Talmud Que está en el Tanaj Pero además en el Talmud ¿Qué dice? A ver, te hago la pregunta Y tú me contestas Échala ¿Quién es fuerte? El que domina sus pasiones Qué difícil dominar las pasiones ¿Quién es sabio? El que aprende de los demás Qué difícil aprender de los demás Y enseñarle a los demás Pero aprender Aprender más difícil ¿Del error ajeno? ¿Puedes aprender del error ajeno? O sea, siempre dices A mí no me va a pasar Siempre dices A mí no me va a pasar Pero yo creo que sí es posible Aprender el error ajeno Porque generalmente Cuando alguien te dice No, no te recomiendo Que te tomes este café Está buenísimo Pero si te lo tomas Te va a doler el estómago Entonces tú ¿Qué es lo que haces? ¿Qué? Porque cuando tú no puedes tener algo Más lo quieres Si alguien te lo prohíbe Más ganas te da de tomar ese café Prohibición causa pasión Exacto Dicen los abogados Sí ¿Quién es rico, Frauque? El que menos necesita Mira, mira, mira Eso está muy interesante ¿Qué tanto se necesita? Tuvimos una época padrísima Sí, si te duele la mola Te la sacan No te ponen Algo para que se te quite el dolor Si queremos viajar a Francia Hacemos 14 horas En Europa Este, podemos En la computadora Eso no me pesaba Cuando yo tenía todo Pero eso no les pasa a todos Hay, bueno Al menos en México Muchísima pobreza ¿Quién es pobre, Frauque? El que más necesita Sí, cuando tienes cubiertas Sus necesidades básicas Por eso, pero hay gente Que ni siquiera tiene cubiertas Sus necesidades básicas ¿De verdad en México? Sí ¿No lo sabía yo? Ay, papá ¿Dónde has visto eso? Ay, hijo, no No seas así Es interesante No seas sangrón Sí A lo mejor yo vivo en otro país Pero lo que yo veo en la televisor En las televisoras Lo que veo en los medios de comunicación Lo que veo en los cines Son autos nuevos Casas maravillosas Todos muy felices Pues es que es un medio de comunicación simplemente Exactamente, ¿no? Tú sales a la calle Y como ves las cosas No es como en la televisión No es una película No es una cosa hecha Para que tú veas bien a alguien ¿Tú eres pobre o rica? Rica ¿Ah, sí? Sí ¿Necesitas menos? Necesito menos Regresamos a tu programa Porque si no esto ya está volviendo una conversación Sí, claro, claro Cuéntame más de tu programa Porque tengo una curiosidad tremenda ¿Tú vas a hablar de libros? Pues no, no voy a hablar de libros No voy a hablar de libros Voy a hablar sobre cosas que hacen diferente al ser humano Por ejemplo Si voy a hablar, por ejemplo, de la literatura Voy a hablar de la lengua Ya llegó la... ¿Ya llegó Fernanda Flores? Fernanda Flores Este, ¿quieres que te espere con ella o cómo? Tú también estás aquí Muy bien Hola, maestra Bienvenida Pasa de este lado, por favor ¿Cómo está, maestra? Muy bien, gracias Muy bien ¿Puedo ponerla de este lado? Bienvenida La estábamos esperando con mucha necesidad de vida Sí, ya estábamos los dos hasta nerviosos Ya nos agarramos unos poemas No, no se preocupen No, no se preocupen No, no se preocupen Pues bienvenida, esta es Fernanda Gracias ¿Cómo estás? Muy bien Calor Calor Aquí está peor Algo Bueno, maestra Este, ¿qué es la lengua? La lengua es el conjunto de símbolos que unen a una comunidad Es decir, es como en el español Es, por ejemplo, el español de España, el de Colombia, el de Venezuela Es el conjunto, es el sistema lingüístico que nos permite comunicarnos entre nosotros No solamente, digamos, para dar a entender un mensaje concreto Sino que también con la lengua somos capaces de transmitir los sentimientos, los pensamientos Y poder, como en la humanidad, construir una base sólida donde todos podemos interactuar ¿Tú eres lingüistas, Fer? Ah, todavía, digamos, titulajano, pero mi formación fue en lingüística y docencia ¿Qué es eso? ¿Qué es la lingüística? La lingüística, bueno, muchos llegan a confundir la lingüística con ser bilingüe o telingüe No faltaba la persona que le decía, este, voy a estudiar para lingüística Y me dice, ¿y cuántos idiomas vas a saber? Y era como, no, la lingüística es precisamente el estudio que ve como tal la lengua ¿Qué es lo que forma la lengua? Los sonidos, que son los fonemas La morfología, que es la forma de las palabras La sintaxis, que es como organizamos las oraciones Y dos de las más difíciles, que es la semántica Que es como el conjunto de símbolos que se nos vienen a la mente O que están unidos cuando decimos una palabra Y la pragmática, que es como el uso de la lengua Como en el español, que, como por ejemplo el doble sentido, ¿no? En México es muy dado que el doble sentido nos lo facilita Cuando hay una, ¿cómo se llama? Un morfema de, ¿qué se llama? De objeto directo, el lo, como se lo comió Entonces, esa es la pragmática Es el uso que le damos nosotros, el significado que le damos Un significado moral, regional Ajá, únicamente es cultural Ajá Y oye, pues, hay una palabra Hoy empezamos muy, muy familiares Te hemos saludado a primos, a tíos, a mi mamá, a mi hermano A nosotros mismos, ¿no? De toda bienvenida, porque se nos olvidó de todo este tipo de cosas Qué bueno que estás aquí con nosotros Gracias, primita Gracias a usted, maestra Qué bueno que pudiste llegar Sí Por ejemplo, hay una palabra que se llama ¿Tú estás sube de hablar de un caifán? Los caifanes Los caifanes, ¿no? ¿Eh? ¿Aves o...? No, hay un grupo que se llama los caifanes Ah, el grupo, sí, perdón Porque es un muy caifán Alguien que es muy caifán Muy caifán No conozco la expresión Pero precisamente es esa la pragmática, ¿no? Como decir, también eres muy picudo Gracias Exacto O sea ¿Quién sabe qué es eso? Yo tuve un maestro de literatura que era chileno Y me acuerdo mucho de su anécdota que nos contaba No sé si ya les conté a tu grupo Sí, sí, les contó Este, pues, llegó a Chile la canción de La Plaga Entonces decía, mis jefes me dijeron Ya no bailes rock and roll Si tú sigues a La Plaga Si te vemos con La Plaga Si te vemos con La Plaga, tu domingo se acabó Entonces él pensaba que era tu jefe Que era como el del trabajo Entonces pensaba que era un jefe como muy aprensivo Que no los dejaba bailar en el trabajo Y que tu domingo se acabó Como que ya no le iba a dejar salir O sea, no sabía que domingo era para México De descanso Ajá, el dinero también O como la canción que usted nos puso De la de Chilanga Banda Ah, sí Que todos nos quedamos como de Yo, bueno, yo al menos cuando nos la puso No entendimos que muy pocas palabras Porque además estaba como muy rápido Ajá Y ya después Este Ya escucha como que ya Ya captó Ya captamos Porque en su traducción Que usted nos puso como así Pues el Caifán es del que me cae fine Ah Me cae fine Derivo en un caifán Por eso tenemos los caifanes El grupo O el caifán que era pues Tintán Ajá Sí, son los dos que Nada más nosotros vamos a saber O sea, y también esto fue por un juego de palabras Que aunque sea venezolano y sepa español Ni idea No ¿Y qué? No lo va a compartir ¿Qué hay de diferencia entre un dialecto, una lengua y un idioma? Bien La lengua es lo que nos une como Digamos, los hispanohablantes No somos personas que dominamos Esta Los signos del español Que nos une El dialecto es La variante regional Es decir Los venezolanos tienen su propio dialecto Normalmente Y por spots del gobierno muy mal organizados No se dan a entender que dialectos Eran las lenguas indígenas Entonces esto es completamente falso El dialecto es la variante regional De la misma lengua Mientras que el idioma sería Lo más popular O lo que domina en esa región Como en México tenemos muchísimas lenguas Pero el idioma, el oficial Lo que nos une a todos Es el español Y lo que también nos desune a todos Y lo que nos desune también Sí, porque hay muchas divisiones ¿No? Creemos que las lenguas indígenas son Cualquier cosa Cuando, por ejemplo, el ñoño Es muy difícil El otomí también Uy, es una lengua Interesantísimamente grande Veintitantas vocales Nasal Onomatopeico Aglutinante Y es un grave conflicto Oye, si es precioso Es suavecito No creo que un urudito Se tardaría más en aprender Sí Además, o sea, como se diga Ñañú Según mi maestra Que estudiaba Era niño Ñañú Porque otomí Es peyorativo, ¿no? Ajá Sí, es más bien Como referente Es como igual Los raramoris Y todo esto Es diferente Sí, de hecho Lo que comentas Son lenguas aglutinantes Que al igual que el alemán Se unen Como morfemas A la palabra Creando una sola oración Y es muy difícil Me parece también Es como una lengua tonal Depende del tono Cambia el significado Entonces Es bastante difícil Solo que no le damos El reconocimiento Y pues incluso En escuelas En la sierra Que hablan eso Los obligamos A que hablen español Porque si no Por desgracia No nos capacitan Tampoco nosotros Y cuando se ven en cursos Está poca gente Interesada Que no llega al final O de plano No hay Interesados Nosotros queremos Tener aquí En Radio Nomás Unos programas En Ñañú Pero es bastante Difícil que quieran Nos ha costado Cierto trabajo De una vez Usamos el micrófono Para invitarlos De nuevo Queremos Ñañú En este lugar Si fueran tan amables Cérquense Ah si Mandamos saludos A Carlos Tenorio Jimena Segovia Y Mimí Garduño A Noemí también Y a la tía Jaique A Mariano Carreón Y muchas gracias Por escucharnos Pues que horas son Ay ya Se nos acaba el programa Frau Que tu primer programa Casi termina Pero vamos a tomarnos Un momentito más Para este Para que puedas platicar Claro Con Este Fernanda Flores Les voy a dejar Un momentito Y Suerte Maestra ¿Usted por qué estudió Lingüística? Lingüística Al principio Realmente no fue El plan principal Claro que Cuando yo iba En la preparatoria Una amiga me Comentó sobre la carrera ¿No? Me dijo Oye es que hay una carrera En la que Se estudia español Y yo creo que Como la mayoría De personas Igual yo pensé Pero si ya sé español O sea ¿Para qué? Entonces me explicó El enfoque de la carrera No es únicamente Ortografía y la gramática Sino que era el Por qué es de este modo Y no de otro Además de que Bueno ya con las materias Que llevamos ahí Y que revisé el plan Era como gramática Comparada De cuál es la diferencia De esta estructura Del español Con la del alemán Y por qué Entonces Y las raíces ¿No? Como de latín O con germanas Ok Fue ahí donde Dije Sí, sí me interesa Saber el por qué Además de que Siempre tuve esta afinidad Con aprender Además de otra Sobre la mía Siempre me gustó mucho La materia de español Entonces Fue por ahí Y ya cuando entré A la carrera Yo pensé que Me iba a desenamorar Como muchos Como que Tenían otra idea De la carrera Y ya cuando estuve ahí En el propedéutico Porque Tienes que tomar Cursos antes Para que veas Si En serio te gusta Esta carrera O te estás equivocando Entonces cuando Llevé materias Dije No, sí Sí me gusta mucho Lingüística Qué padre maestra Y A usted ¿Cuál es su palabra Favorita En español? ¿Qué idiomas habla? O lenguas Inglés Ajá Tengo sí O idiomas El inglés Francés No tan fluido Porque tiene mucho Que no lo practico Pero sí Fueron tres años De estar en francés En la facultad Nos ofrecieron Cursos de lengua de diseños Ah Qué padre Ajá Entonces mi padre Siempre estuvo Como fue maestro De educación especial Tenía sordos Y de algún modo U otro Siempre encontraron La forma de comunicarnos Y entonces siempre quise aprenderlo Y cuando tuve la oportunidad De tomarlo Como Ya como Lengua Lenguaje Claro Este dije Sí Entonces más o menos eso Latín tengo indicios No lo manejo Ni puedo hablar en latín Pero Este Por Plan de la facultad Sí Más o menos Y Una palabra en español Favorita Nunca había pensado en ella Más bien Yo creo que me gusta Precisamente Lo que le comentaba La pragmática Cómo lo utilicemos Nunca me había puesto Pensar sobre una La palabra Pero lo que me encanta Es la creatividad Que tienen los mexicanos Sobre todo Para crear Este Albre Expresiones Que Son muy difíciles Para entender A alguien que no Que no lo maneja Sí Como en la canción Que usted nos ponía Que decía Este Como Ya chole Chango Chilango Y entonces era como ¿Y qué se refiere? No entiendo Las que chilango ¿No? Y si acaso Chole Y todo Sí Aparte de que Lo que también me gusta Del español Es las palabras Conche Sí Las groserías Y todo Más bien Creo que es eso Cómo Cómo puedes cambiar El significado De Ya chingue Que es Ya la hice Ah Ya me Chingue Sí Claro Claro Entonces creo que es más o menos por ahí Sí Ajá Sí Está muy muy interesante Incluso pues Como te digo Una persona que hable español Sí Aunque sea Este Venezuelano No va a decir Híjole Sí Sí se tardan en entender la verdad Y nosotros ya sabemos que ya Sí Entonces es que Como ustedes nos contaban Que estaba muy difícil Por ejemplo Si te dicen a ti Algo Por ejemplo Si te dicen Pues una expresión Los que están aprendiendo español Yo creo que sí Se quedarían como de Ok ¿Qué es eso? No sé si te acuerdas O si les comenté De por ejemplo La expresión de Siempre en México No es la que tenemos Como always En inglés Que es de siempre Siempre Acá le puedes preguntar A tu amiga Oye Vas a ir a la fiesta Y te va a decir Siempre Siempre no O siempre sí Y si llega un americano Un francés Te va a decir Es que siempre 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 O siempre no Claro Eso es lo interesante Yo creo Del español En México Claro Que es nuestro Nuestro dialecto Nuestro lenguaje Claro Y maestra ¿A usted ¿Qué le gusta más hablar? ¿Francés? ¿De entre todas? Incluyendo español O de las que sé Yo creo que me gusta más El francés ¿El francés? Ajá Por los sonidos ¿Y cuál es su frase favorita En francés? ¿En francés? ¿Una frase o palabra? Pues una frase y una palabra Si quiere A ver una Yo creo que de mis frases favoritas Y porque antes me las sabía Pero no sabía Porque era de una línea De élite Que la vio rosa Este Cuando me sostenes entre tus brazos Yo veo la vida en rosa Entonces me gusta mucho esa línea Entonces yo creo que Ajá Es por eso El inglés Si me gusta Y de hecho La mayoría de mis bandas Son Inglés Pero el francés Me gusta más Me gusta que en el inglés Puedes formar cualquier frase Con palabras Porque es muy Creativo O sea Da para muchos significados Pero el francés Me gusta Además la complicación De que hay tres tipos De acentos Si yo no sé hablar Más que medio español Pero pues me gusta mucho Cómo suena el francés Es Bueno dicen que es la lengua del amor Supongo que es un estereotipo Pero la fonética del francés Es bastante difícil Cuando aprendes Y te tienen que decir Que es como Tona salto Entonces es bien difícil O la U Que tienes que poner la boca Pero eso me gusta También el sonido del francés Sobre el inglés Me gusta mucho más el francés Qué padre maestra Y a usted por ejemplo Eso ¿Cuáles son las lenguas romance? Las lenguas romance Son las que provienen De latín Este creo que a ustedes No les doy todavía Eso Pero recordemos Que en el Allá hace mucho tiempo Cuando comenzaban A hablar latín Recuerda que las personas Cultas eran las únicas Que dominaban el latín Tanto la escritura Como la gramática Entonces La gente del pueblo Como Un ser humano Quiere saber Qué están hablando O sea Porque ellos Si comparten esto Y nosotros no Entonces dijeron Bueno vamos a tratar De imitar los sonidos Y a ver qué hacen Entonces está El latín culto Y está el latín vulgar El latín vulgar Vulgo vine de pueblo Y es lo que hablan Así como las personas A lo mejor de aquí Que si lo hablan Pero si lo quieren escribir No lo manejan Entonces este latín vulgar Pues comenzó A hablarse más Porque el vulgo Obviamente era más Había más pueblos Entonces Comenzaron a hacer Sus propias palabras Con sus propios sonidos A partir de ahí Esto fue Más o menos Pues en Europa Cuando en España Invaden Granada Los árabes Se empiezan A mezclar Sus lenguas Las palabras Que empiezan Con al Como almohada Alhajas Vienen del árabe Entonces las lenguas Romenses Son todas esas Que descienden Del latín vulgar Que se mezcló Con otras lenguas De otros países Generando el francés El portugués El italiano El español Y siento que Se me está olvidando El portugués Ya lo dije Portugués, francés Español Italiano Entonces Son esas Las que Descienden Del latín A comparación De por ejemplo El inglés Y el alemán Que son lenguas Germánicas Y tienen Otro Que no son Indoeuropeas Son germánicas Vienen de otro lado Ok Está padre Eso Sí Son datos Culturales Que a lo mejor No nos dicen En la escuela No sé por qué La escuela Nada más Nos quiere siempre Meter las reglas Y las reglas Pero la historia Del por qué No, pero es Muy interesante Saber de dónde Viene todo esto Y maestra Bueno, yo me acuerdo Que usted nos llevó Un pedazo De un De un texto Latinoamericano En el que Se inventaba el escritor Su propio idioma Ajá Era En Rayuela De Julio Cortaza Capítulo 68 Que me acuerdo Que lo analizamos Precisamente En una clase De gramática Comparada Donde A partir De los Como la estructura Del español Crea nuevas palabras Porque ya cuando Lo aprendemos A leer Sin necesidad De conocer Esas palabras Nos damos cuenta Que en ese capítulo Está hablando De una relación De intimidad El protagonista Con la maga Le dicen Entonces Utiliza En qué terminan Los verbos En infinitivo Ar Entonces A partir de palabras Inventadas Pero que le agrega La estructura De un verbo En infinitivo Nos damos cuenta Ah esto es un verbo Ah esto es un sustantivo Entonces Hace su propia Forma de habla Su propio idioma Incluso se podría decir Lengua En la que Sin ser Explícitos Con un poquito De imaginación Y poniendo atención En el libro Nos damos cuenta De qué está narrando También Bueno Yo estaba investigando Como así textos Que tuvieran Que los escritores Hubieran inventado Como un idioma O hubieran cambiado Un poco ¿No? El idioma Y ahí me parecía Que el escritor De Rayuela Este La había escrito Porque decía Que el español No era suficiente Para explicar El erotismo ¿No? Por ejemplo Sí hay muchos autores Que recurren A esas herramientas Precisamente Porque La lengua Es algo que A pesar de que Nos da Para comunicar Ideas limitadas De todos modos Es un sistema limitado Claro Entonces Él hace esto Con tal de Dar a explicar O dar a entender Su sentir Sí es No me imagino El trabajo difícil Que es Me acuerdo que También gramática Comparada Una maestra Que no tengo Muy buenos recuerdos Nos hizo inventar Un idioma Como En un mes Y dije No O sea Es como Precisamente Lo que dices ¿No? Con el señor De los anillos Se llevó Como Como 20 años Haciendo el élfico Entonces Que me lo pidieran De tarea Entonces Imagínate Primero crear Los sonidos ¿Cómo va a sonar? Después Como mencionaba Que quieres Que sea como el español Que le puedes dar Como muchos significados O quieres que sea Como el alemán Que con una sola Palabra muy larga Es toda una oración Son diferentes tipos De lenguas Que difícil Entonces imagínate El trabajo De Tolkien De Cortázar Incluso También por ejemplo En Alicia en el país De las maravillas Que es un A mí me encanta Ese libro En A través del espejo Cuando está hablando Con el huevo Este Dice un poema Que está en un idioma Que se llama Jabberwocky O por aquí lo tengo apuntado Y estaba en inglés Pero pues Aquí tengo la En español Yo creo que Esos textos Los voy a poner Como en los comentarios Ajá Sí, imagínate Si es difícil Inventarlo Imagínate el trabajo Del autor Para traducirlos Claro Con palabras Que no existen Sí ¿Qué pasó? Saludos a Luisa Saludos a Yaya A Tita Al tío Juan Y pues Maestra ¿Le parece bien Que nos despidamos? Claro, sí Pues muchas gracias Por estar aquí Maestra No, sí Pero que por esperar Gracias a usted Maestra A ver si algún programa Puede volver a venir Claro Ahora sí Ya sé dónde está Gracias maestra Nos despedimos con una canción ¿Qué canción tenemos? Veneno en la flor Con Veneno en la flor De Juan Carreón Gracias a todos los que nos hagan a la flor Bien Gracias a todos los que nos hagan a la flor Gracias a todos los que nos hagan a la flor Hoy no es día de hablar Con pies de plomo ¿A qué mentir? Mira lo que quedó Desde el tiempo en que tiembla Y en que somos Un tú y yo Que es un nosotros Mientras él llega Y me voy Ya no hay por qué Cuando ni cómo No busco nada Lo que cayó Quedo Corta mi piel La rosa Si la toco La quiebro Si me la robo Me mata Cuando me voy Y ahora Todos somos Carne de cañón Para el olvido En este juego Obtiene El ganador Con temas de ausencia Con delirio Por un amor Que ha aprendido Y trae veneno En la flor Con delirio En la flor Y ahora todos somos carne de cañón para el olvido En este juego obtiene el ganador Un intemis de ausencia con delirio Por un amor que ha prendido Y trae veneno en la flor Mis amor, callada me espera Mis amor, tan presa del reloj Mis amor, besoca mis pereza Mis amor, me llamo Y este mundo que escupe en las aceras Gente que va entre sus penas ¿A dónde regreso? ¡Gracias! 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 Radio Numancia Radio Libre Donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan ¡Gracias! Radio Libre Donde las personas pueden decir lo que piensan